Hace ya unos días los desarrolladores de Mortal Kombat 11 hicieron la presentación de Kombat Pack 2, un DLC que llegará el 17 de noviembre e introducirá dentro del título a Rambo, el famoso personaje de las películas de Silvestre Stallone. También incluirá a Milena y Rain, clásicos luchadores de la franquicia. Mortal Kombat 11 se encuentra disponible para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. La llegada de Rambo al juego mantiene la tónica que disfrutó la franquicia durante el año, donde también incorporó clásicos personajes como Terminator, Robocop y The Joker, el famoso villano de Batman. ¡Suscríbete al canal! Activision ha lanzado por fin un tráiler de aquello que se conoce como The Haunting Bird Dusk, el evento de Halloween que llegará muy pronto a ambos títulos. Warzone adquirirá unos tonos más sombríos de lo habitual para acoger diferentes novedades que afectará al título, tanto en lo jugable como en lo estético. Parece que ambos videojuegos quedarán repletos de nuevos elementos dedicados a la celebración del mismo más allá, desde un nuevo modo de juego con zombies hasta sets de objetos cosméticos inspirados en Saw y La Matanza de Texas. Estas actualizaciones en los juegos es para celebrar Halloween con los amantes de este gran título disponible en PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. ¡Suscríbete al canal! The bastards took my brothers. ¡Suscríbete al canal!